Hola gente linda, me presento, mi nombre es Patricio, uno de los vocalistas de Dale Nene y te presento lo nuevo que se viene, que dice La mamá siempre le dijo que se cuidara, que no se comiera el cuento que los hombres de hoy en día te envuelven con la labia y desaparecen del momento pero ella siguió los pasos que le decía la amiga que cuando cogiera calle iba a saber lo que es vida y se dio con un hombre que solo quería calor, cayó ya no es la nena aquella indefensa que creía en el amor y ahora la disco la parte en dos y el dice y le pide el embo esto es lo nuevo que se viene